La dirección cooperativa de la Provincia del Ministerio de Economía La dirección cooperativa de la Provincia del Ministerio de Economía La dirección cooperativa de la Provincia del Ministerio de Economía una mirada, a saber, por ejemplo, mirar la participación de la mujer en los ámbitos de gobierno en una cooperativa, mirar la variedad de géneros, la vinculación o la incorporación de gente nueva en la cooperativa, y que, bueno, debemos visitar a las cooperativas que nosotros tenemos que escribir, hay un usuario de carga, hay un costo, no lo absorbe el costo de la iniciativa cooperativa, pero la entidad interesada puede destinar el fondo del 5% que está destinado a la participación de la cooperativa, puede importar la iniciativa de la cooperativa. El colector comienza a las 17 a las 14 horas, son 2 horas de conexión, y esto se repite una vez por semana, por los lunes, hasta el primer día del BGDN, en 4 momentos, de los 4, 3 tienen que estar en una forma obligatoria, de forma sexual, conectado, para que el público esté bien certificado. La cooperativa queda preparada para afrontar todos estos esfuerzos económicos y con todos los materiales de la esquina de la empresa de trabajo. Y bueno, tratar de concienciar elalle de la cooperativa es necesario, ya no hay opción, no hay opción, bueno, porque como lo sé, lo es que el programa es la Secretaría, lo debe Representar, ahora para ir preparando a la iniciativa de cooperativa, lo es nacional, para de mejorias de balance, sino también una mirada y una mirada de la ganzorja de la comunidad, es del que la cooperativa vuelva a remerter un proceso operativo, y en todos ustedes van a ser más tarde a las cooperativas que ya han obtenido, No hombre, utilicen los recuperativos ahora.